¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Empezamos a estar ya cansados que tengamos que soportar todo tipo de cosas del Barcelona y que no se haga nada al respecto. No solo tenemos que soportar que después encima de todo lo que está saliendo de Negreira que han pagado al vicepresidente de los árbitros durante 17 años básicamente adulterando la liga y perjudicando al Real Madrid tengamos que soportar que Joan Laporta salga diciendo que la culpa es desde una campaña del Real Madrid en contra del Barcelona que el Madrid es el equipo de Franco, el equipo del poder que todo esto es por un madridismo sociológico y todo tipo de ataques por no aceptar que básicamente han engañado y han adulterado esta competición. O sea, para colmo que se les pilla con el camión de los helados la defensa que utilizan es mostrar su antimadridismo tan radical para justificar lo que hacen que luego tenemos que ver a los J. Jordis de turno haciéndose eco de su presidente porque sí, porque su antimadridismo les puede más que la lógica porque no quieren aceptar la vergüenza que da su club así que pues se hacen eco de las palabras de Joan Laporta luego tienen lo que se merecen luego se preguntan por qué el club está tan mal si es que la bancada culé tienen lo que se merecen porque justifican y aplauden directivos como Joan Laporta que simplemente con mostrar su antimadridismo aunque lo haya hecho fatal en el Barcelona y aunque justifique las vergüenzas que salen les da igual, aplaudirán el antimadridismo y con eso se contentan. No solo tenemos que soportar estos ataques al Real Madrid para justificar sus miserias sino que ahora tenemos lo último lo más vergonzoso que es que sale Mikel Camps, directivo del Barça insultando a Vinicius no es racismo se merece una colleja por payaso y vacilón que presentan esas bicicletas innecesarias y sin sentido en el centro del campo esto es una auténtica vergüenza este es el club de los valores de los que van dando lecciones de valores madre mía de verdad como tienen que estar en la bancada culé y en el antimadridismo con Vinicius que le critican absolutamente todo lo que haga en el campo lo que diga los gestos que haga todo ahora al parecer Vinicius no puede bailar no puede sonreír no puede hacer bicicletas no puede intentar coger la pelota cuando los jugadores rivales simplemente no se la quieren echar y como cualquier jugador él va por su pelota y aparta a un jugador porque se están riendo de él la culpa es de Vinicius es el vacilón pero es que va un paso más allá y lo insulta un directivo del Barça representa lo que es el Barça a día de hoy el engaño de los valores vaya imagen tiene el Barcelona encima tiene una imagen de verdad tenemos que aguantar estas cosas de un club que a nivel de imagen dan vergüenza ajena y después presumen de más que un club claro que sois más que un club pero no por el lado positivo sino sois más que un club porque sois el número uno en vergüenza el número uno en vergüenza madre mía de verdad el miedo que le tienen también a Vinicius que ayer hizo un partidazo y sale este a insultarlo públicamente directivo del Barça esto lo hace cualquiera del Madrid y se llevarían las manos a la cabeza pero es la diferencia entre un club serio como el Madrid y entre un club que es un meme como el Barcelona pero algo que nos enfada mucho al madridismo es que tengamos que soportar todo esto y después veamos a José Ángel Sánchez abrazando a Laporta después veamos a Florentino Pérez que va a ir al palco yo de verdad hay cosas que no entiendo no todo vale o sea bastante hemos tenido que aguantar ya a esta gente atacando de todas las maneras al Madrid para justificar que son un engaño con lo del tema de Negreira para que encima también tengamos que soportar que insulten a jugadores como Vinicius y después como si nada abracitos vamos a ir a comer vamos al palco a esta gente que no paran de atacarnos como defensa porque les han pillado con el camión de los helados vaya equipo de verdad no solo es un club que ha engañado y ha adulterado una competición sino que a nivel de imagen dan vergüenza ajena o sea no tienen valores son un equipo que si hace falta decir lo que sea vender antimadridismo para que los más radicales del club se centren en eso en vez de centrarse en oye pedir explicaciones por qué el club está como está y por qué han hecho esas cosas prefieren centrarse en el radicalismo del antimadridismo para ganarse así a la gente a pesar de las vergüenzas y miserias que han salido que luego quieren vender que no es por el Madrid sociológico vaya tela de verdad que imagen y esto ojalá sirva para que en el clásico se dé una lección se venga el karma vuelvo a repetir que no hay que poner la otra mejilla y a esta gente ni agua ni agua no se lo merecen porque no respetan al Madrid son capaces de hacer lo que sea para criticar al Madrid o faltar el respeto para ellos ir de dignos y nosotros encima de abracitos de como si no pasa nada pero esto que es esto que es yo de verdad estas cosas me encienden y mucho pero en fin el Barça como siempre superándose como meme cada vez que puede vaya imagen tienen vaya imagen más ridícula en fin quiero saber qué pensáis acerca de todo esto tenéis la caja de comentarios para expresaros y por supuesto gente que yo os leeré un saludo y nos vemos en el próximo vídeo